hola que tal saludos cordiales y mi respeto para todos el día de hoy vamos a trabajar con una función muy conocida por mucho llamada convertir con la cual vamos a convertir de un número de un sistema a otro ok veamos vamos a hacer una prueba colocando en esta celda como encabezado colocamos buy y por acá colocamos bit y lo que queremos es convertir de un sistema en este caso de buy a bit el resultado de la función en esta celda sería entonces 8 porque vamos a cambiar repito de buy a bit tal como estamos haciendo con este ejemplo lo haremos pero por medio de la función de hecho vamos a colocarlo por acá función excel función bba porque vamos a trabajar de las dos formas vamos a ajustar el ancho de columnas y por acá colocamos también como encabezado lo mismo que estamos colocando con la función excel para que no tengamos que estar haciendo los cambios en cada una de las sedas listo bien que vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer esto vamos a colocar por acá un tamaño de 14 para que se pueda apreciar una vez más ajustamos el ancho de coluna si vamos a ajustarlo o bien central lo colocamos en negrita una vez más ampliamos el ancho de coluna colocamos bordes por acá lo mismo pasará también con este si es posible y disculpen que no lo prepare pero es mejor hacerlo desde cero colocamos esto con amarillo también con este en amarillo listo ajusto nuevamente trabajemos entonces en esta celda haciendo la función de conversión por lo cual vamos a escribir igual y escribimos la palabra convertir aparece la palabra convertir es decir la función seleccionamos y vamos a hacer un zoom por acá para que puedan apreciar lo siguiente esta función me pide lo siguiente un número del cual se va a convertir en este caso la celda donde tengo el valor separó con punto y coma y nos pide desde unidad es decir de la unidad by y aquí nos pide también separando para especificar la el nuevo parámetro y nos pide a unidad es decir la unidad a la cual se va a convertir entonces que vamos a hacer vamos a seleccionar la celda la cual sería la celda e8 punto y coma para separar y aquí nos está mostrando con una lista todo lo que tenemos de opciones para seleccionar me sacramos tenemos para toneladas metros yardas años luz atmósfera tenemos también para tesla tenemos para copa tengo por acá onza líquida muchos más listo que vamos a hacer podemos escribirlo si lo podemos hacer escribir by lo escribo por acá separó con punto y coma para especificar la unidad a la cual se va a convertir en este caso bit voy a seleccionarlo y cierro como pueden ver el resultado se muestra 8 es la conversión de by de un by a 8 bits listo si modificamos podemos apreciar que también se modifica listo ahora bien qué pasa si yo no quiero trabajar con la selección desde la misma función y si no vamos a trabajar directamente con los encabezados porque es posible que en el futuro se pueda cambiar entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar la celda nuevamente donde tenemos la función y vamos a cambiar por acá y le diremos que en vez de ser lo que se escriba según la lista desplegable que lo hagamos según la celda veamos vamos a colocar otra vez quitando todo esto y vamos a escribir lo siguiente igual convertir verdad tenemos nuestra función convertir nos pide el parámetro en este caso número punto y coma recordando que tenemos los encabezados los cuales podemos seleccionar para que no tengamos que hacerlo por medio de la escritura vamos a seleccionar la celda seleccionamos E7 separamos con punto y coma seleccionamos F7 y cerramos listo aquí podemos apreciar que se nos muestra nuestra función de conversión con los parámetros pero en estos casos estos parámetros serán con la celda repito ya con esto no tendremos necesidad ni de escribirlo porque ya lo podemos hacer con los parámetros según la celda de hecho esto lo haría mucho más dinámico ok bien una vez más cambio para que vean que se está ejecutando sin mayor complicaciones tal cual como estamos haciendo con esta función en excel lo haremos en excel por medio de visual basic vamos a colocar el resultado de la fórmula en visual basic en esta celda listo para ello nos dirigimos a ficha programador visual basic y vamos a insertar un módulo este módulo se llamará funciones dentro del módulo colocamos un procedimiento sub llamado convertir colocarle unidad convertir unidad no necesitaremos ningún ninguna variable lo podemos hacer propiamente con nuestra función por lo cual vamos a escribir with hoja 1 que es el único objeto que tenemos worksheet y vamos a colocar en la celda veamos la celda g8 colocamos punto range g8 cerramos paréntesis será igual a application punto worksheet function punto convert por aquí lo vamos a seleccionar abrimos paréntesis y nos pide el primer argumento tal cual como mostramos en la celda el primer argumento será el número el segundo desde unidad y el tercero será a unidad listo entonces que vamos a hacer entonces vamos a seleccionar punto range cual será la celda en este caso sería e8 que es el número doble comilla doble e8 cerramos nos pide el siguiente argumento que sería de unidad en este caso la celda que tenemos como encabezado by e7 y colocamos punto range abrimos e7 coma para separar y especificamos la última celda punto range vamos a ver cual es f7 volvemos nuevamente a visual racing y colocamos f7 cerramos comillas doble cerramos paréntesis para el rango y el paréntesis para la función y el paréntesis para la función listo veamos si podemos ejecutar con f8 creo que no se va a apreciar como es debido pero al menos vamos a ver que tal funciona con f8 listo minimizamos minimizamos y como pueden ver ya tenemos el resultado tal cual como muestra la celda con la función en el cel ahora vamos a hacer que también esto sea dinámico para que no tengamos que hacerlo por medio de un botón nos dirigimos entonces en visual racing buscamos hoja 1 seleccionamos de la lista desplegable worksheet dentro del evento seleccion chance buscamos un evento llamado chance quitamos el evento seleccion chance dentro del evento chance vamos a colocar la siguiente condición if target punto address es igual abrimos comillas dobles y vamos a especificar la celda donde estamos modificando la información en este caso el número vamos a colocar e8 nos dirigimos nuevamente a visual ver si decimos por acá símbolo de dólar para fijar la celda e una vez más símbolo de dólar 8 entonces en if si se detecta cambios en la celda e8 llamaremos cal nuestro módulo funciones seguidamente nuestro nuestro procedimiento convertir unidad listo minimizamos nuevamente vamos a inicio dejamos en la pestaña inicio y haremos los cambios notarán que además de cambiarse la celda donde tenemos la función con excel también se va a cambiar con la función con visual basic justo cuando hagamos los cambios en esta celda listo cambiamos dos ya pueden apreciar que se muestran los cambios cambiamos seis cuarenta y ocho doscientos cincuenta y seis e cuál será cincuenta y seis cuarenta y ocho nuevamente doce y uno si queremos ahora cambiar el tipo de unidad para cambiarlo sería entonces colocando por acá kilogramos y colocamos por acá gramos listo noten que a pesar de que he hecho los cambios este todavía no se ha cambiado porque aquí no he colocado o no he hecho ningún cambio en la celda donde coloco los números entonces lo que tengo que hacer es colocar uno y ya se ejecutan los cambios claro también si lo quiero hacer con cada una de estas celda para que se detecten los cambios lo puedo hacer también en este caso sería e7 y f7 nos dirigimos nuevamente a visual basic y vamos a colocar justo por acá an an o mejor o o or e7 or 7 f7 listo veamos que sucede si yo cambio a by me aparece un error error por aquí es obvio porque no estoy cambiando todavía la unidad de destino lo mejor sería dejarlo entonces que se quede con la unidad de destino es decir a la que se va a cambiar para que el cambio se detecte justo con la unidad a la cual se va a convertir vamos a quitar este y es bueno que sucedan estos errores porque así lo podemos corregir nos quedamos con e8 que sería este y nos quedamos con f7 que sería esta que sería la unidad de destino una vez más ejecutamos bit y listo no necesitamos hacer que se detecten los cambios en esta celda porque aquí podemos colocar kilogramos nuevamente no se ha hecho ningún error obviamente se muestra un error en la celda pero en visual basic no se mostrará el error pero ahora lo cambiamos a gramos y ahora sí todo funciona de forma correcta bien espero entonces que este video sea de a su agrado como siempre un placer compartir con ustedes todos estos ejemplos para que ustedes lo puedan usar en sus proyectos como siempre mis respetos y nos vemos en una próxima oportunidad hasta entonces y y y y y y y y y